Pero si estamos solitos mucho más, más, más Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigos Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos Lo mío Estoy más clara que el agua Baby social, we're gonna be